Informar que el viernes 13 de agosto tuvimos una situación en el turno tarde en el cual una empresa constructora particular de un terreno colindante a nuestra institución, cito en calle La Madrid 438, bueno, procedió a realizar trabajos de arquitectura y nos produjo roturas, fisuras en las paredes de la planta superior, un aula de planta superior. El perjuicio en ese momento era el daño y el polvo, más el ruido, el ruido muy importante, porque estaban con un percutor, digamos con herramientas muy fuertes que provocaban vibración en la pared y el ruido muy fuerte. Y nosotros al tener las ventanas abiertas por una situación de protocolo y niñas en el aula, era imposible dar la clase, así que, bueno, nuestra coordinadora, la profesora Luisa Gómez, en ese momento habló con el encargado y le pidió por favor si se podían cesar las obras, digamos, por lo menos en ese momento, digamos, ¿no?, hasta la tarde-noche o por ahí retomar el día sábado, que no nos afecte en el dictado de la clase. Luego comenzaron a ver que las paredes con tanta vibración comenzaron a fisurarse. Se lo hicieron notar a estas personas, pero ellos le manifestaron que tenían instrucciones de continuar hasta finalizar. Bueno, al otro día, el día sábado, ya se había desmontado el andamio que habían ellos construido, digamos, transitoriamente sobre nuestra vereda y encintaron con una cinta de peligro, digamos, para advertir al público que no se podía pasar por ese sector. Y bueno, tenemos fisuras que se pueden apreciar desde el lado de la vereda, del frente o desde el lado de adentro del aula, como lo están comprobando ustedes mismos. Inclusive tienen un espejo que está suelto, que es un peligro grande para... Exactamente. La vibración era tan importante, estamos ahora nosotros ubicados en la planta alta, pero los preceptores que estaban en la planta baja también tuvieron una... tenían la misma vibración y tenían miedo, digamos, porque vibraba todo el edificio, toda la zona, la parte de esta esquina, digamos, del edificio, se tuvieron que trasladar a otro lugar porque no podían trabajar, incluido el personal del turno noche, el profesorado. Y acá, digamos, con la vibración de la pared se desprendió el espejo que está pegado con silicona en la pared y bueno, también esto es un potencial riesgo porque ante la rotura, digamos, y al haber personas acá, esto y trabajar con malla, ¿no? Es, digamos, un riesgo muy, muy importante. Profesor, ¿y la obra, los responsables de la obra, quiénes son, han podido comunicarse, saben qué tipo de obra se está realizando, cuentan con las autorizaciones correspondientes? Sí, nosotros, digamos, desde el nivel medio, lo que hicimos fue inmediatamente elevar la información correspondiente a nuestras autoridades ministeriales, a nuestra rectora, bueno, a la dirección de nivel, y pidiendo, digamos, que arbitren los medios necesarios para que los responsables, ¿no? Especialistas en esta área, desde el ministerio que corresponda, que pueda hacer un informe de la situación y que nos habiliten el espacio físico para poder trabajar con el resguardo suficiente, ¿no? Más allá de la responsabilidad civil que pesa, digamos, sobre las autoridades, que somos desde mi cargo hacia arriba, también, digamos, está ahí una cuestión de resguardo físico de la persona, de los niños que tenemos nosotros, y en ese sentido, digamos, hemos tratado de buscar la información, toda la información que hemos podido. Nosotros hemos traído un arquitecto que nos pudo asesorar de manera particular, más allá de que sí vinieron dos arquitectos, que acá tengo la nota de la rectora, que, bueno, realizaron la inspección y nos dijeron que no había peligro de utilizar la escuela y que solamente no usemos este espacio hasta tanto se defina el informe técnico que nos habilite a usar el espacio o no. Nos dijeron que, digamos, lo que vemos, digamos, que el edificio de al lado no cuenta con un cartel donde se exhiba el expediente en trámite de la habilitación municipal correspondiente para haber llevado adelante la demolición de dos terrenos contiguos, el ingreso de maquinaria para emparejar el terreno, de lo cual también nosotros hemos padecido, digamos, los ruidos en el horario escolar y todo lo demás, las vibraciones, en fin. Y, bueno, y este incidente que nos ha provocado de manera concreta este daño, que si bien es una fisura que no afecta, digamos, estructuralmente, aparentemente, y hasta tanto no llegue el informe definitivo, no representaría un peligro. ¿Se sabe de quién es este terreno, esta construcción? Sí, de manera informal, digamos, nuestras docentes han estado, como también comentando, esta situación y, bueno, tenemos la información, reitero, de manera informal, de que pertenece a un señor camuso y que aparentemente se va a construir un edificio con cochera subterránea, ¿no? Entonces, también lo hicimos saber, o sea, así como tomamos conocimiento de esta situación, se le informó a las autoridades correspondientes de qué peligro implica, porque nuestro edificio es un edificio muy antiguo, entonces, queremos saber qué va a pasar, digamos, con las construcciones que van a estar paralelamente con un edificio que no sabemos si tiene cismiento, que tiene paredes de adobe, que no tiene columnas ni vigas. Entonces, no es solamente pensar en la fisura de ahora, sino también que nos sirva, digamos, de manera a futuro, pensar en el resguardo futuro de todos los que estamos en la institución. Justamente en relación a esto último, todo lo que estamos adentro de esta institución, recuérdenos qué instituciones educativas utilizan este mismo establecimiento, chicos de qué edades circulan todos los días por acá. Nosotros tenemos pequeños de 6 años hasta, bueno, en este año pudimos abrir, digamos, nuestro universo escolar y tenemos desde niños de 6 años en adelante. Creo que nuestra alumna, con mayor edad, tiene 52 años, tenemos carreras nuevas este año, tango y folclore a la mañana, comedia musical, tenemos danza contemporánea y danza clásica, que ya era nuestra oferta tradicional. Y tenemos 650 niños, adolescentes y adultos, como les reitero, pero también los niños vienen con los papás. Entonces, tenemos papás que esperan en la escuela de entrada, que esperan en la vereda, el profesorado creo que cuenta con una matrícula superior a los 400 estudiantes y tenemos en nivel medio 50 personas aproximadamente en el personal. Por lo tanto, implica, digamos, un flujo y ahora, a partir de la semana que viene, se retorna la presencialidad. Con lo cual, la escuela va a estar mucho más habitada y, bueno, digamos, en el caso de cualquier situación que pueda afectar, ya el temor, el riesgo, ¿no?, de que pueda suceder algo, también genera una suerte de malestar en las personas, un daño psicológico, un temor. Así que también creo que quienes han estado acá ese día y han vivido la situación, son los que más miedo tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.